Hola, ¿cómo estás? Te saludo acá del Delta de Tigre, rodeado de naturaleza. Y bueno, era más que nada para saludarte y también para dejarte una reflexión en este fin de semana. Realmente lo que necesitamos es luz. Luz es lo que necesitamos. Urgente. Este mundo necesita urgentemente luz. El mundo está cada vez más perdido, cada vez más en tiniebla. Los seres humanos están cada vez más oscuros en sus pensamientos, en su sentir, en sus emociones, en su forma de reaccionar, en su forma de vivir. Vemos cada vez más asesinatos, vemos cada vez más violencia, vemos cada vez más personas que se dividen, casas que se dividen. Vemos cada vez más gente con juicios, con prejuicios. Vemos un mundo que está cada vez peor, un mundo que va de mal en peor. Y a veces yo he escuchado comentarios de gente que dice, estamos condenados a vivir así. Parece que esto no va a cambiar. Esa es la expresión que dice, estamos condenados. Estamos condenados a tener que convivir con toda esta maldad. Estamos condenados a tener que vivir con el robo, con el asesinato, con la violencia, con familias destruidas, con economías quebradas. Parece que estamos condenados a vivir de esta manera. Y en realidad sí. Sí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que la luz, la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Dice, ¿y cuál es la condenación para el mundo? Es que el mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la luz es Cristo. La luz es Jesucristo, el Hijo de Dios que vino acá a la tierra, a iluminarnos el entendimiento con las enseñanzas que Él traía de parte de Dios, a decirnos cómo debemos vivir para tener una vida en paz, para que nuestra alma encuentre paz, para que nosotros podamos vivir en tranquilidad, para que podamos vivir en relaciones genuinamente, en un amor genuino, en el servicio mutuo, en el respeto. Y esa luz venía, vino a este mundo. Y la Escritura dice que el mundo rechazó la luz. El mundo rechazó la luz y se abrazó a las tinieblas. ¿Y por qué se abrazó a las tinieblas? Se abrazó a las tinieblas por un solo hecho. Porque no querían venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Cada vez que nosotros decidimos venir a Dios, lo primero que nos va a ocurrir es que el pecado que está en nuestro corazón, las obras que nosotros hacemos en las tinieblas, van a ser manifestadas y van a ser reprendidas por Dios y vamos a ser llamados a la luz. Ser llamado a la luz es arrepentirnos de todas aquellas cosas que nos honran a Dios en primer lugar y que nos generan a nosotros conflictos aquí en la tierra de todo tipo. Jesús dijo que lo malo que vive la humanidad sale del corazón del hombre. Él dijo de dónde salen los adulterios, de dónde sale la perversión, de dónde sale el odio, de dónde sale el resentimiento, de dónde salen las relaciones que el ser humano vive, de dónde sale toda la maldad, sale del corazón. Un corazón que está en tinieblas, un corazón y una mente que está en tiniebla, que no está gobernado por la luz, provoca todas estas cuestiones. El mundo que nosotros vivimos es producto de lo que sale del corazón de los seres humanos. Hay algunos humanos que tienen un poco más de moralidad que otros, pero en realidad, tarde o temprano, siempre se va a manifestar la oscuridad del corazón y la oscuridad de la mente. El mundo que tenemos es resultado de la humanidad que tenemos. Una humanidad que abrazó las tinieblas y rechazó la luz. Es hora que volvamos a abrazarnos de la luz. Es hora que dejemos de lado ya las tinieblas, porque el resultado de habernos abrazado a las tinieblas es el mundo que hoy vivimos. Un mundo cada vez más corrupto, un mundo cada vez más perverso, un mundo cada vez más degenerado, un mundo cada vez más salido del diseño original de Dios. Y Dios nos está llamando a gritos porque hace dos mil años le envió la luz a la tierra y los hombres rechazaron la luz. Es hora que nos volvamos a abrazar de la luz, porque Dios hace dos mil años que envió la luz al mundo, que era su hijo y su palabra, para transformarnos, para dejar las tinieblas y venir a la luz y tener una vida diferente, para nosotros y para nuestras generaciones. Y hoy vemos, después de dos mil años, que los seres humanos abrazaron las tinieblas, rechazaron la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y hoy en día tenemos un mundo como lo tenemos, cada vez más caótico, donde a lo bueno se le llama malo, donde a lo malo se le llama bueno, y cada vez más perverso, más deviado del propósito eterno que Dios tiene para la humanidad. Es tiempo que nos volvamos a abrazar a la luz. Sí, lo primero que nos va a pasar es que nuestras obras que están en tinieblas sean reprendidas, pero eso es bueno que nos pase, es bueno que Dios nos confronte con aquello que a Él nos le agrada, para transformar nuestras vidas. Y cuando todo nuestro ser está en luz, cuando nuestra mente está en luz, cuando nuestro corazón es iluminado por Cristo y por sus palabras, todo empieza a cambiar nuestra vida. Y cuando un ser humano cambia, todo lo que está a su alrededor empieza a cambiar. ¿Queremos una humanidad diferente? ¿Queremos un mundo que sea diferente al que vivimos hoy? En cuanto a valores, en cuanto a una forma de vida en paz, en una forma de vida sin conflicto, bueno, el cambio comienza por nosotros, por cada uno de nosotros, que desechemos las tinieblas y que de una vez por todas nos abracemos a la luz. La luz que vino a este mundo es Cristo, y la condenación de este mundo es haber amado las tinieblas y no haberse abrazado la luz. Te llamo en esta tarde, te llamo en este día, a que vengas a la luz, que te abraces a la luz, que lo veas a Jesucristo, no como líder religioso de una nueva religión sobre la tierra, sino como el Hijo de Dios, que vino a traerle luz a una humanidad, que estaba perdida en delitos y pecados, en oscuridad, apartada de la presencia de Dios. Él vino a traernos luz para poder reconciliarnos con el Padre y poder tener una vida digna, como Dios espera que tengamos aquí en la tierra, manifestando su naturaleza, que es una naturaleza de amor, que es una naturaleza de paz, que es una naturaleza de dominio propio, que es una naturaleza santa, una naturaleza que manifiesta el amor de Él, que manifiesta la santidad de Él en la tierra, y esto es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para sanar la tierra, para sanar todo lo que vemos. Esta tierra necesita sanidad, necesita sanidad en las emociones, necesita sanidad en los pensamientos, y lo único que lo logra es poder abrazarse a la luz, y esa luz es Jesucristo y sus enseñanzas. Espero que lo puedas vivir, espero que te puedas abrazar a esta luz, y que cuando vos sea luz, también lo puedas compartir con otros. Te mando un abrazo grande de aquí, desde el Delta de Tigre, aquí estamos rodeados, como decía, de naturaleza, y bueno, felices de poder compartir con ustedes una vez más. Abrazo grande, nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Jorge Lonsi, desde el Delta de Tigre. Bye, nos vemos. Chau, chau.